para que ustedes vean que acá hay de todo, lo mismo con la cara tapada que con otras cosas no tapadas Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ya se me salió lo cubano y los saludos desde el Emirato Humalquehuey se recuerdan que en uno de mis vídeos les dije que es el emirato más atrasadito, pero lo están como que renovando y como hoy me encanta el mal, bueno voy a decir playa porque no es playa, acá estoy, les voy a mostrar cositas bonitas este vestidito veraniego con mis chancleticas y la bolsa a juego porque parece que estamos esperando lluvia otra vez o no sé qué es lo que es pero hoy aquí estamos como que en calor, no, un clima riquísimo, calor jamás, el calor de los Emiratos no pero no hace frío y entonces dije déjenme ponerme esto verde que te quiero ver de mi amor aquí modelando ¿cómo está esta modelo? todo verde estoy estrenando teléfono nuevo que me regalaron, el día de los enamorados si tiene flash por todas partes, ya no me van a ver más oscura porque como yo soy de salir de noche pues entonces necesito luces, cámaras, acción de acá me voy para otra playita que está cerca y allá puedo modelar mejor acá como que no hay mucha área para caminar y eso unos asientos ahí pero no sé, para sentarme como les dije estoy estrenando teléfono nuevo que me regalaron el día de los enamorados ahora voy a estar entrando aquí a un mercadito donde venden cositas no sé, ay, esperen porque lo bonito está en el gorro caballero es un mercadito donde venden pajaritos no ven salomas ay, el gallo gallito la rotonda que les estuve enseñando cuando venía un pescado un pez de acá se ve lejos pero, o sea, con la cámara pero está cerquita caballero donde están mis amistades yo como siempre en la fin madera la gente me deja eh, rezagar yo me voy a traer para la playa uuuu vamos para la playa jejeje yo viré para atrás ustedes saben que voy a los lugares y vengo y voy cuando pienso que ya me voy y regreso una mezquita por allá chiquitita pero bonita ahora me voy a meterle ahí jejeje yo no sé si está permitido pasar por aquí alcanzala mira eso no sé, parece que están vendiendo algo porque eso eso, eso es saludadera esa cosa y caballero qué linda vista ustedes saben quisiera manejar un bote de eso mira, todavía no estás como a manejar un carro vamos a manejar un bote ay, pero qué aire más rico caballero, el clima está riquísimo y vieron los pajaritos aquellos esperen este gorro es lo que me hace bonita no se me puede caer serán cisnes me voy a echar para acá ahora el dueño del bote piensa que me lo voy a llevar para contarles esperen bueno este caballo se está moviendo así en cuanto a esperen mi maquillaje estoy un poco sudada pero ay, qué sol brillo, brillo mucho brillo Dios me hice un maquillajito ahí verde como lo que tengo puesto como les estaba diciendo en cuanto a mí es que hay mucho aire en cuanto a lo de manejar todos estos días estoy practicando bastante ayer hubo un percance yo hasta ahora ya lo que es alrededor de mi casa ya me lo sé hasta con los ojos cerrados voy que es lo que yo estoy tratando de hacer practicar y practicar para tener práctica en lo que son los pies los espejos práctica en lo que es manejar no vas a poner esta práctica por las avenidas por las carreteras principales ok esta gente como que aquí yo estoy hablando me están molestando espérrense como voy a echar para allá estamos hablando mucho ven no y mira porque son chismosos pero Javibis ayer me encabroné porque ya dije bueno me cansé de estar dando vueltas por alrededor de mi casa y ahora quiero ir ya quiero meterme para la carretera oiganme en lo que menos yo pensé fue es de que lo que venía era una rotonda y no es que le tenga miedo pero ya después bueno miren mis videos caballeros y se van a dar cuenta es primera vez que estoy manejando desde que saqué mi licencia y obviamente se me ha olvidado todo lo que me han enseñado entonces por eso empecé las prácticas por alrededor de mi casa que gracias a Dios todo fenomenal cuando yo dije ya quiero carretera en lo que menos pensé es que cada carretera acá mira que hay rotonda caballeros entonces me encabroné porque en la rotonda a mí se me había olvidado eh que si voy recto no debo de meterme para este lado de acá para redondel porque viene entonces uno y me da un un puñetazo gracias a Dios no pasó nada porque no había mucho no había mucho tráfico pero cuando yo no puedo hacer algo caballero hasta que no lo haga no estoy en paz yo ni dormí bien estuve hablando con mi esposo mi esposo o sea me pintó me pintó en un papel que es así que es asado que es lo que tengo que hacer y yo me desperté hoy y dije lo tengo que hacer porque todos los paseos no son alrededor de mi casa en este país hay muchas rotondas bueno el caso fue no me quiero mover mucho porque aquí tengo ay la luz del sol bendito entonces pues lo que hice mal ayer que me encabroné de una manera que hice así en el medio de la calle para cualquier carro y dije cójanlo cójanlo porque no quiero no quiero cuando me sale mal una cosa soy así no solamente con el carro con cualquier cosa quiero la perfección me encabrono rápido cosa que no debo de hacer ya sé y de dejar el carro así en el medio no ya lo sé pero soy así espero un día cambiar pues Javi hoy hice lo mismo y gracias a Dios ya con tanta explicación de mi marido con tantas cosas que me pintó en un papel que me escribió que es así que si vas por la segunda línea debes de ir recto no puedes meterte en la tercera porque van a van a chocarte bueno una explicación que para qué se las doy yo a ustedes porque a ustedes no les importa vaya el caso es que los mantengo al tanto de cómo va mi manejación como nueva con nueva licencia vaya después de vieja y así fue hoy gracias a Dios logré hacerlo y quiero hacerlo una vez más y luego sobre todo regresar porque es que me voy poniendo varias metas por ejemplo cerca de mi casa venden hay una cafetería y que venden el cara aquel tecito que a mí me gusta ya hasta ahí sé llegar y regresar para mi casa mi segunda meta el supermercado donde siempre compro en línea y así me veo bien y es por meta mi segunda meta será esa ese supermercado y así hasta que logre ir al lugarcito porque a mí no se me queda nada grande en esta vida no cómo se me va a hacer grande el manejar imposible hasta yo me cansé de lo que he hablado y nosotros los cubanos hablamos rápido no es lo que hable es lo seguido y lo rápido no es lo seguido vieron Javibis yo siempre ando con mi carrito el problema es que todo poquito a poco pero es que yo nunca he dependido de nadie en cuanto a ver hacer las cosas como les digo no me gusta estar dependiendo de nadie hazme esto, llévame aquí, llévame acá se me rompió esto no, 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 yo hasta que no salga de eso de que yo pueda manejar, caballero yo sola, a donde quiera que sea y ahora que tengo mi carrito más, yo no me quedo en paz así que si Dios quiere pronto de poquito en poquito, como dice mi esposo, practica ay, es un lío todo, porque tengo que mirar por este espejo por el otro, así que ya no los canso más, y ahora sí, bye y lo que no puede faltar en uno de mis paseos ay, me lo dieron verde como yo, caballero uy, está súper caliente provecho ese sonidito no puede faltar quien me diga que no ha hecho eso ya les expliqué en uno de mis videos que era el karak así que vayan a ver mis videos es una mezcla es una mezcla de lechita leche evaporada cardamón té no café si tuviera café créanme esto jamás lo tomaría es mi primera bebida caliente que yo le estoy dando fuerte nunca desde Cuba así que ahora sí nos vamos a ver si antes que oscurezca les muestro la playita esa que les quiero enseñar para yo poder o un bailecito o un modelaje hacerles por allá porque caso es mantenernos en contacto por acá por YouTube o cuando ustedes vengan a verme uy el contacto sería mejor y acá me los traje a otra playita esta si está más concurrida ay caballero quería meterme por ahí pero no puedo porque tengo que saltar mucho entonces vamos a estar subiendo por acá por la rampa esta playa si tiene más gente porque acá si está permitido bañarse ya les digo está haciendo un clima como para playa si hubiera venido más temprano ahora metí hoy también bien Música Caballero, mucha gente en esta playa Quería echar un bailecito Pero Esperense, déjenme Modelar Que paisaje más bonito, verdad Ya está oscureciendo O sea, es el atardecer Como mi sonrisa Como mi nueva sonrisa Ay, yo tengo que ser payasa Porque si no Música 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 Iba a ir a mostrarles en este mismo Emirato O Malguin Otro lugarcito muy bonito Que mis amistades fueron El problema es que cuando vi la hora Ya era tarde Y dije Ir tan lejos Entrar Y que oscurezca Todos mis videos siempre son de noche Y entonces dije, bueno, hay tiempo para volver a ir otra vez Bueno, ya después de haberles enseñado acá Que todo está verde como yo Pues ahora sí me voy Y a ver si hay algún lugar tranquilito Con que, donde yo pueda A ver, ¿vieron esto? No es un hombre con farda No Esa ropa, bueno, él es indio O de Bangladesh o algo así O de Pakistán Ese, esa tela Usualmente que se enrollan ellos ahí Que no se les cae, no piensen que se les cae Usualmente eso se usa debajo de las candoras De las ropas árabes Que los locales la usan Pero este Y muchos otros así guajiro Salen con eso por la calle así, caballero Eso ahí me cae más mal Vaya Y pasando por atrás de mis videos Que yo les iba a decir, se me olvidó Que yo quería Estoy despeinada Que quiero a ver si hay algún lugarcito por acá Aunque ya está oscureciendo Para yo manejar un poquito He hecho varios videitos Que los he puesto en mi TikTok De poquito en poquito Todo es la práctica Ya estoy en las carreteras Ya Me tocan las rotondas Y Dios mediante Pues nada Pa'lante Que a mí no me queda grande nada Así que Manejar Mucho menos Déjame pararme de aquí Dios mío Que cada vez que yo me tengo que parar de un lugar Tiene que venir una grúa Y pararme Como yo cojo con una mano Chancleta y todo el mundo Miren, miren, miren Pérense, les muestro En tanguita a una persona Para que ustedes vean Que acá hay de todo Lo mismo Con la cara tapada Que con otras cosas no tapadas ¿Vieron? Para aquellas personas que piensan Que en este país Que todo el mundo está sometido Que es obligatorio esto Lo otro Respeto Por encima de todo Esa muchacha vino a bañarse en tanguita Se amarró su toalla Después de haberse bañado en la playa Y salió Pero Lo que quiero decirles es que acá Siempre que respetes Puedes vestirte como quieras Claro, no va a ir en tanguita A pasearse por la carretera Sino que En zona de playa Y eso que no estamos en Dubái Que es súper más abiertos Más libre Más libre Estamos en un emirato chiquitito Más atrasadito Como siempre les digo Un mal que buen Y es así Porque es una playa pública Entonces aquí lo mismo Más libre Más libre Más libre